La provincia de las Tunas recupera paulatinamente su vitalidad tras haber quedado desconectada el pasado 16 de diciembre. Un incendio en la sede central de Etexa afectó los servicios de las telecomunicaciones en este territorio. Tras redirigir los enlaces para reconectar a la provincia a través de la fibra óptica, hoy se recupera la mayor cantidad de las prestaciones. Hasta el día de hoy se continúa trabajando para restablecer todos los servicios de las telecomunicaciones que fueron afectados el pasado 16 de diciembre aquí en las Tunas. Los servicios de wifi público, conexión a internet a través de la wifi público, la conexión de datos a través de los móviles con las radiobases ya puestas en servicio está a un 100% en nuestra provincia. La telefonía fija fue uno de los servicios más afectados en las Tunas en ese momento y ya está un 74.98% restablecido este servicio con más de 38.000 líneas ya a disposición de nuestros clientes. En estos momentos se está trabajando en pruebas de aceptación para poner en servicio un grupo de líneas fijas también aquí en las Tunas. Servicios bancarios y cajeros automáticos están totalmente restablecidos. Asimismo, comunicaciones en centros asistenciales y servicios primarios de salud, según informan fuentes oficiales. Se trabaja para restablecer los enlaces de terminales en puntos de ventas y de acceso al combustible. Provincias como Camagüey, Granma y la capital del país han apoyado a los telecomunicadores de este territorio oriental cubano para la recuperación de los servicios. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.